Hola amigos, hoy en Arquitectura Tips hablaremos sobre el agua. ¿Será posible poder planificar ciudades y viviendas sin un claro acceso al agua? El Perú es uno de los 20 países más ricos del mundo en agua. Sin embargo, entre 7 y 8 millones de habitantes no tienen acceso al agua potable. Solo en Lima, un millón y medio de peruanos no tienen acceso al agua potable ni alcantarillado. En Lima hay poca lluvia por el fenómeno de Humboldt. Solo Lima alberga la tercera parte de la población peruana. Hace más de 60 años está siendo tomada por grandes y variadas invasiones informales que en muchos de los casos toman posición de territorios sin acceso al agua. O caso contrario, se asientan a escasos metros del pronto caudaloso río haciendo caso omiso a la inmensa fuerza de la naturaleza. El año 2007, el Perú, a través del ingeniero Javier Coelho, no solo logra ubicar pequeñas caídas de agua en pequeños centros poblados en el interior del país, sino que incluso generó energía a través de esas caídas de agua, dando energía a muchos pueblos rurales, logrando así el premio Ashton del Príncipe de Gales en Inglaterra. Recientemente, el científico peruano Max Hidalgo ha ganado el mayor premio norteamericano de History Channel y la ONU, inventando una turbina eólica capaz de convertir la humedad del medio ambiente en agua potable. ¿Qué hacer? Lo primero es descentralizar Lima como único polo de desarrollo, elaborando ciudades planificadas en torno a sus recursos naturales, sobre todo el agua. Un importante brazo legal para poder ejecutar esta planificación es la ley del suelo. Obtener otras fuentes de agua dulce, como por ejemplo las desalinizadoras, que convierten el agua marina en agua potable, y así no depender directamente de cuencas de agua dulce. Soluciones tenemos. Nuestro país debe garantizar una excelente planificación urbana y rural cerca a las fuentes de agua, y el compromiso irrestricto y respeto de la población a zonas intangibles. Recuerden, sin agua no hay arquitectura. Sin agua no hay vida. Esto es Arquitectura Tips con Miguel Ángel Romero.